Siéntase en la casa profética donde los sueños se hacen realidad. Confíe que Dios lo va a sanar, lo va a libertar, le va a dar aquel sueño, aquella situación que usted tiene, se la va a resolver porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Amén. Queremos participar en una palabra que habla acerca del poder de Dios. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? Amén. Nuestra vida está escondida en Dios. Qué hermoso. Hoy que en el mundo se están librando tantas batallas, batallas en guerras, batallas en conflictos, batallas en el área de la salud, pero gracias al Señor nosotros tenemos el antídoto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y pedimos que esa presencia repose sobre toda Argentina y también sea el auxilio de todas las naciones que en este momento están atravesando situaciones. Amén. La iglesia es el recurso de Dios para bendecir a la gente. Y la verdad que es algo precioso como el Señor obra en cada área y hermosos los testimonios y tantos más que Dios está haciendo en este tiempo. Así que póngase bajo el manto ministerial y corra hacia la casa del Señor. Y aún, si hay algunos que me están mirando y dicen, bueno, yo me siento un poco aquí, un poco allá, asiéntese, eche raíces, porque la verdad que se vienen tiempos gloriosos del Señor. Así como el enemigo ha venido como río y viene en este tiempo sobre el mundo, así va a venir el Señor en bendición, porque la gloria del Señor va a ser mucho más grande que todo ataque del enemigo. Amén. Así que si usted se siente también presionado por alguna situación, alguna cosa le aqueja en su cuerpo, algún problema, alguna necesidad en su familia, en el área económica, siempre piense que cuando el enemigo viene a tocar algo es porque Dios le ha puesto justamente la mirada y es que él captó lo que Dios quiere hacer y entonces viene a hacer algo mentiroso. Pero cuando entendemos que lo que me está sucediendo es solamente la señal de lo mucho que Dios quiere hacer en mi vida, realmente allí nos fortalecemos y podemos confiar en el Señor hasta que eso se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Dios, ministrando al Señor, buscando la palabra del Señor, el Señor me dio una palabra que quiero compartirles porque esto va a ministrarle y bueno, lo que usted capta va a poder compartir. Amén. Para que abras y saques. Y esto el Espíritu Santo me dio en Isaías 42, versos 6 y 7. Son estos dos versos, pero tan potentes. Isaías 42, versos 6 y 7. Para que abras y saques. La frase que le traigo es, el único peligro existente frente al mal es no discernirlo como tal. El único peligro existente frente al mal es no discernirlo como tal. Amén. Porque en Dios no tenemos peligros. El problema es que el enemigo nos engaña. Así que le voy a leer el verso, Isaías 42, versos 6 y 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Gloria al Señor. Obviamente este capítulo de Isaías está hablando acerca del siervo de Jehová. Y está hablando acerca de Jesucristo. Pero mientras estaba buscando al Señor y mientras le estaba pidiendo que Él me revelara su voluntad en mi vida, que es lo que muchas veces tengo que decidir y hacer y buscar ese camino o esas decisiones. Y Dios me dio este verso. Y entendí, porque la verdad, cuando uno predica y es lo que uno está haciendo desde hace 30 años, la verdad que cuando viene un verso así, yo te puse por pacto, por alianza. Y tomé este verso como algo que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Y me di cuenta que en el pacto de Jesús, de Dios, el Padre con Jesús al mundo, también lo hizo con nosotros. Él se levantó y se está levantando ejército de predicadores, de proclamadores de la buena voluntad de Dios sobre la tierra. Así que me sentí tan llena, tan, diríamos, agradecida al Señor porque que tenga parte en ese ministerio que solamente Dios le dio a su Hijo. De traer, de bajar con esa esperanza, con ese mensaje libertador y ser parte cada uno de nosotros para sacar, para abrir y para sacar. Y me puse a estudiar, me puse a mirar la Escritura y a mirar otras versiones. Y también pedirle al Espíritu Santo que me revelara profundamente porque necesitaba entender el grado de compromiso que tenemos de sacar, de abrir las puertas de los que están en las cárceles y de sacar a los oprimidos por el enemigo. Por eso cuando dice aquí, yo te puse por pacto, o sea, por alianza, te di por pacto a las naciones. Y dice este verso, diríamos en otra versión, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los asentados, a los que moran, tiene usted en la Reina Valera, a los asentados en tinieblas. Y esa palabra asentado significa asentado como juez, casado, establecido, morando, retornando. Se lo vuelvo a decir, esa palabra asentado o morando significa asentado como juez. O sea, como que no va a recibir otra palabra que no sea la que usted piensa. Ya tiene un argumento que no va a ser conmovido. Casado con ese argumento. Casado. Juez. Casado. Establecido. Nadie lo va a mover. Establecerse es, yo cuando alguien dice, yo me establecí en tal país, significa que lo tomó como casa. Por eso dice morando en tinieblas. Retornando. O sea, vaga con su pensamiento, pero vuelve ahí. Es, sale por un tiempo, quiere estar libre por un tiempo, vuelve ahí, retornando. Morando. Mire, en Romanos 2.19 dice, y confías en que, Romanos 2.19, y confías en que eres guía de los ciegos, luce los que están en tinieblas. ¿Sabe por qué le leo este verso? Porque este pensamiento, esta forma de morar en tinieblas, es justamente eso. Creo que sé. Creo que conozco. Y también le voy a leer 2 Corintios 10, 4 y 5. Todavía no empecé el mensaje, le estoy haciendo la introducción. Son tres puntos. Pero 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra espiritual, dice, no son carnales, no es por emoción, sino poderosas en Dios, en el espíritu, para la destrucción de fortalezas espirituales, derribando argumentos y toda altivez, argumentos, pensamientos, forma de pensar, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o la revelación de Dios, de la buena voluntad de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Amén? O sea, vamos a ver aquí, porque esto es lo que el Espíritu Santo me decía, que para abrir y sacar necesito esto, necesito el poder de Dios, necesito el conocimiento revelador del Espíritu Santo, y necesito, por sobre todas las cosas, saber que no sé, porque cuando yo creo que sé, dejo de saber. El primer punto, dice de esta manera, Dios es el que lo hace. Dice, yo te puse por pacto, te puse por alianza, te di. Dice, de tal manera, Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Amén? Entonces, esta palabra, este pacto que hacemos con Dios a través de Jesús, es lo que significa, te di por pacto, te di por alianza. En Jesús estás conmigo. En Jesús entras al cielo. En Jesús haces el camino. En Jesús estás en el reino. En Jesús tienes todo lo que en Jesús hay, que es salud, bienestar, alegría, gozo, porque dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Entonces, Dios es el que nos introduce. A través de Jesús es Dios el que lo hace. Primer punto. Jesús fue enviado a llevar a cabo la alianza divina entre Dios y el hombre. Algo que estaba completamente arruinado, algo que estaba totalmente perdido, Dios lo encontró a través de Jesús. Si usted se sentía perdido, y quizás muchos de nosotros podemos decir, sí, yo me sentí así alguna vez, supimos cuando nos encontró Dios a través de Jesús. Mire, en lo espiritual, cuando usted realmente se siente encontrado por Jesús, usted siente que llegó a casa. Si usted ha salido de su casa y ha hecho algún viaje, aún cuando se ha ausentado algunos días de su casa y vuelve a su casa, usted dice, ah, llegué a casa. Se sacan los zapatos, no sé si como las mujeres hacemos lo primero que hacemos, nos sacamos los zapatos, porque por alguna razón siempre nos compramos un número menos. ¿Verdad? O algo nos aprieta, ¿verdad? Porque seguramente también hacemos eso. Pero llegamos a casa. ¿Qué disfrute el poder llegar a casa? Bueno, lo espiritual es exactamente lo mismo. Cuando usted llegó, usted sabe que llegó. Nadie le tiene que decir, no, pero mirá, no vas a la iglesia, no, pero mirá, mirá que ahí, que esto, que lo otro. Usted sabe. No necesita que nadie le aconseje, no necesita que nadie le diga. Usted sabe que llegó a casa. Y cuando usted escucha un mensaje que le llega, que le impacta, usted sabe que llegó al lugar de donde le dan de comer. Ahora, nadie puede por sí mismo. En 1 Samuel 2, 9, dice, El que guarda los pies es su santo, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel 2, 9. ¿Sabe quién lo estaba diciendo? La madre de Samuel. La mamá de Samuel, Ana, que no podía tener hijos, que era estéril. Cuando él ya estaba consagrando ahora a su hijo, dado en forma sobrenatural por Dios, él ya le estaba diciendo a Dios, le estaba dando gracias, le estaba diciendo al Señor cuán grande era él para hacer las cosas, y dice, la estéril dio a luz 7. Y dice, porque nadie, dice, aquí está haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y yo estoy hablando acerca de sacar a los presos, de libertar a los oprimidos, y dice que, dice, Dios, él guarda los pies de sus santos, haciendo la diferencia. Si queremos ser guardados por Dios, tenemos que ser santificados por el Señor. Dice, y a los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y ella hablaba de su fuerza para dar a luz. Era estéril, no podía tener hijos. Y luego Dios le dio un hijo que fue el profeta Samuel, el que dio el comienzo, diríamos, a una etapa de profetas donde también se establecían los reinos. Pero dice, primera de Corintios 10, 11 y 12, que el que se cree estar fuerte, mire que no caiga. Por eso, hay fortaleza que es de Dios, y hay fortaleza que es del hombre. La fortaleza que es de Dios, permanece. ¿Cuánto dicen amén? Pero la fortaleza que es del hombre, Dios va a avergonzarla. Primera de Corintios 10, 11 y 12, se dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. ¿Sabe de lo que estaba hablando el apóstol Pablo? Estaba hablando de todo lo que se hizo en el desierto, de todo lo que hizo el pueblo de Israel pecando contra Dios, fornicando. Y haciendo idolatría, chismeando, murmurando. Pero dice, cuidado que estas cosas están escritas como ejemplo. O sea, si queremos estar seguros que ser impío, que ser alguien idólatra, que ser alguien que fornica, o que ser alguien que murmura, es pecado, y que no va a permanecer, la Biblia lo dice. Le pasó a ellos y como ejemplo lo dejaron escrito. Dice, esto quedó, dice, escrito, se ha dejado, dice, escrito, para amonestarnos a nosotros, para amonestarnos, para advertirnos. Si queremos estar firmes, tenemos que tener cuidado de estar bien, de ser santos para Dios. Dice, porque el que piensa estar firme en su propia fuerza, mire que no caiga. Yo siempre digo que a Dios, a la ley, la podemos burlar, a Dios no. Podemos burlar la escritura, podemos burlar el liderazgo, podemos burlar las normas. A Dios, a Dios no. Amén. El punto dos, vamos justamente al tema de abrir, abrir los ojos de los ciegos. Claro, no está hablando de estar cegados físicamente, aunque pueda afectar la vista el pecado. Pero aquí está hablando de lo espiritual. Y Deuteronomio 28, 29, nos dice que esa ceguera es parte de la maldición de la ley, es parte de la maldición del pecado. O sea, cuando estamos en pecado, es imposible tener revelación, conocimiento, movernos en forma espiritual, ver las cosas en el mundo espiritual, tener una dirección de Dios, si estamos en pecado, eso es imposible. Dice Deuteronomio 28, 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás, dice, sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¡Qué tremendo! La maldición del pecado es ceguera espiritual. Palparás, dice, al mediodía, como alguien que no ve. Al mediodía, cuando el sol está más fuerte, dice, no vas a ver, porque no está hablando acerca de algo físico totalmente, está hablando de que vamos a trabajar, dice, y no serás prosperado. Vas a acumular y te van a robar ceguera espiritual, porque a veces creemos que la ceguera espiritual solamente nos aleja de lo que es la revelación, la profecía, la administración de una decisión, no tener sabiduría, no tener vista espiritual nos aleja de todo lo que sería la provisión que necesitamos para caminar en este mundo. Nosotros necesitamos ir a trabajar con la seguridad de que lo que nosotros vamos a hacer va a ser guardado por Dios, va a ser ministrado, aún va a ser multiplicado. Necesitamos ir a trabajar, negociar, hacer todo lo que tenemos que hacer, pero sabiendo, teniendo plena confianza de que Dios me está guardando, de que Él no va a permitir que venga el ladrón a hurtar, a matar y a destruir, de que Él me va a guardar en las excrucijadas de los caminos, de que Él va a reprender al devorador para que no venga sobre mí, de que Él me va a guardar de la inundación del enemigo, de que Él nos va a guardar. Pero dice el ciego, el que palpa al mediodía, como en la oscuridad, no va a ser prosperado. La ceguera, de esto tenemos que librarnos nosotros y tenemos que librar a otros. ¿Amén? Porque no es solamente que no viene a la iglesia, no es solamente que no tiene bendición, no, no, es que no tiene nada, no tiene protección, lo que hace no prospera. El enemigo anda buscándolo, dice, como el león rugiente, buscándole para devorar, va a enfermarlo, va a destruir su familia, va a atrapar a sus hijos en las adicciones, en toda clase de cosas. ¿Qué es lo que causa la ceguera? Primero vimos que es la maldición del pecado. Segundo, dice Sofonías 1.17, Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, Sofonías 1.17, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Pecado. El pecado nos ciega completamente al mundo espiritual. Ahora, ¿sabe qué? Usted dice, bueno, pero el mundo está lleno de pecado. Y si están en el mundo, claro que están pecando. Y yo estoy en la iglesia, entonces no. Bueno, veamos lo que le pasa a la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de la Odisea es una iglesia proféticamente vista por Juan en la visión del Apocalipsis en la isla de Patmos. Una iglesia que habla acerca de la apostasía del final de los tiempos, de esta clase de iglesia que hoy vemos y que estamos viviendo, donde los pecadores no solamente están fuera, están adentro. Pecadores porque son cristianos tibios. Dice Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no sabes, eres ciego, no sabes. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién dice esto Dios? Vamos a leerlo otra vez. A la iglesia de la odisea, a la iglesia apóstata, a la iglesia que es tibia, que le da mal estómago a Dios. Tanto dice que quiere hasta vomitar. Tú no sabes, porque tú dices, dices que eres rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia tranquila, la iglesia cómoda. La iglesia que dice, no, yo estoy bien. Yo soy cristiano, estoy bien. Todo me va bien. Dice, pero no sabes. Cuidado con esto, ¿eh? Porque una cosa es que nosotros nos demos cuenta. Hay algo que me falta. Hay algo que yo siento que hay algo que todavía no encaja en mi vida. Hay algo que, qué sé yo, siento como un ruido adentro. No estoy conforme. No siento la plenitud del espíritu, la presencia del Señor. En las alabanzas me distraigo. Cuando tengo que adorar, no entro en el espíritu. Cuando estoy en mi devocional, no oro en lenguas. Y cuando, no sé. Bueno, usted se da cuenta, algo pasa. Va Dios, el Espíritu Santo le dice, hay algún pecado, usted lo confiesa. Pero acá no está hablando de eso. Acá está hablando de que no nos damos cuenta. Tú no sabes. Eres ciego, no sabes. Tú crees que estás bien. Tú dices, estoy rico. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien. Pero no sabes, dice Dios. Una desautorización total de parte del Señor. Iglesia. Iglesia de la odisea. Iglesia de la apostasía de este último tiempo, de la liviandad, de la permisidad, de que todo está según, vamos a acomodarlo, y vamos a verlo, bueno, sí, pero no, pero bueno, lo quizás, y no es para tanto, y lo otro, y aquello, y bueno, qué sé yo, ¿no? Y tanto querer, tanto querer superar o presentarnos como el mundo, ya no hay diferencia entre nosotros y el mundo. En ningún sentido, casi. Si no nos dicen por ahí es cristiano, usted pasa desapercibido. Antes era lo, diríamos, el límite, ¿no? Antes el, diríamos, el extremo, especialmente los hombres con corbata, la biblia debajo del brazo, las mujeres con las faldas hasta los pies, todas de negro, camisita, a lo mejor camisita blanca, pero todo así y cabello hasta la cintura un poquito más. Y nada de maquillaje. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y un día dijimos, ¿por qué? Y nos superamos. Y la verdad, eso no es el problema. La vestimenta no es el problema, el problema es lo que pasó adentro nuestro. Porque no solamente que aceptamos esos cambios, fuimos aceptando otra cosa, fuimos aceptando música, fuimos aceptando películas, fuimos secularizándonos de tal manera que Dios dice que a esta iglesia del último tiempo le va a tener que amonestar tan fuertemente de decirle a la iglesia, tú no sabes, eres ciego. Eres ciego, desventurado, miserable, pobre y desnudo. Tremendo, ¿verdad? Por eso decía yo que podemos falsear la ley, pero a Dios no. Podemos hacerlo a nuestra manera, pero Dios es el que pone las reglas. Y aun cuando pecamos, Él sabe cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Aún cuando incurrimos en pecado, Él sabe. Quiero leerle Proverbios 25. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará a sacar. Aguas profundas, Proverbios 25. Aguas profundas, el consejo que tiene el propio hombre en su corazón. Aguas profundas. Yo me aconsejo a mí misma. Yo me aconsejo a mí misma. Usted se aconseja a sí mismo. Usted dice, no, esto está bien, no, esto no es para tanto. Y si hay alguno aquí que tiene algunos años de iglesia y algunos otros que han pasado por varias iglesias, va acomodando mi propio mensaje. Usted está escuchando este mensaje y va acomodándolo. Y esto lo pongo y esto me gustó. Y esto lo saco. Y esto no, no es para tanto. Oh, sí. Mira el verso que Dios me dio, era muy conocido. Te he puesto para que abras las puertas de la cárcel y para que saques a libertad a los oprimidos. Lo supe. Es conocido. Ahora, ¿sabe qué sucede? Que a nosotros nos gusta tomar el agua clara. El agua clara, el agua limpia, el agua profunda. Es el agua limpia, el agua profunda. Por eso, el pensamiento profundo, el agua profunda del corazón es lo que Dios pesa. Pero luego, con nuestras decisiones, nuestras obras, ensuciamos el agua. Y yo quiero leerle, en Ezequiel 34, 18. Dice, Que os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies los que de vosotros, los que de vuestros pastos quedan. ¿Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? ¿Sabe lo que significa esto? Que tomo de Dios lo que me viene bien. Tomo de Dios, que Dios me sana, que Dios me liberta, que Dios me toca, que viene el Espíritu Santo y me siento bien, siento la presencia del Señor. Pero después tomo otras decisiones que no son de Dios. Hago cosas que sé positivamente, que no honran al Señor. Vivo una vida que, a lo mejor tampoco, es agradable delante de Dios. Estoy enturbiando mi propia agua y también enturbio el agua que queda en la casa, porque los demás ven mi testimonio. Voy al punto 3. ¡Gracias! ¡Gracias!